¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Doctor J a Fútbol Anfam. Bueno, pues volvió Pedrerol y volvió a lo grande. Vamos a por ello. Y ya sabéis que si queréis estar a la última sobre las noticias de vuestro equipo favorito, ya sabéis, aquí tenéis otra vez de nuevo, mucho más rápida, mucho más sencilla, mucho más intuitiva, la aplicación de OneFootball con vídeos, estadísticas, noticias, todo, absolutamente todo lo que queráis. Muy sencilla de utilizar, elegid vuestro país, elegid vuestro equipo favorito y ahí tendréis en vuestro móvil puntualmente todas las noticias que queráis. Ya sabéis, OneFootball, el link en la descripción. Bueno, pues sí, efectivamente había muchísima expectación por ver a ver qué tenía Pedrerol en la trastienda para entregarnos sobre el tema de Mbappé y la verdad es que no defraudó. Como tampoco va a defraudar el anuncio sorpresa que os voy a hacer a todos y es que he estado trabajando todo el verano muy duro para poder llegar a este día y deciros que por fin tengo mi propia tienda de camisetas para que podáis conseguir las de vuestro equipo, las del Real Madrid, lógicamente. Es una tienda muy pequeñita, sabéis que he estado trabajando con un proveedor de camisetas, sabéis que he estado todo el verano promocionándolas y ya desde hace mucho tiempo. Y finalmente, puesto que al final muchos de vosotros me preguntabais cosas, queréis saber dónde estaba el pedido, qué ocurría, preguntas, dudas, que lógicamente el proveedor no podía facilitaros. Finalmente me he decidido a crear yo mi propia tienda online en la que podréis conseguir de momento solo la blanca porque el proveedor no ha facilitado la segunda todavía, pero desde luego seguís teniendo el descuento, incluso mejor porque este es de un 15% de descuento y por supuesto vais a gestionarlo todo conmigo en el sentido de que cuando vayáis a la tienda online, le deis a comprar la camiseta, cualquier duda que pueda surgiros, cualquier pregunta sobre dónde está mi pedido, tarda mucho, lo que sea, evidentemente os la voy a responder. Como he estado haciendo prácticamente todo este tiempo con un proveedor que no era mi propia tienda, con lo cual pues estoy encantado y de verdad me alegra mucho poder anunciaros que el enlace lo tenéis en la descripción a la tienda es www.jmadrid.com y espero que por supuesto conseguís vuestra camiseta y espero, porque también esta opción, que le pongáis el nombre, ya sabéis, yo me voy a pedir la de Mbappé, no sé si vendrá al final o no, pero la de Mbappé ya está encargada, así que si queréis, ya sabéis, le ponéis número, le podéis poner el nombre que queráis, también hay para mujeres, sacaremos las de niños seguramente en muy poco tiempo, así que ya sabéis, todos a jmadrid.com a comprar las camisetas del equipo y apoyar como no podía ser de otra manera. Así que bueno, vamos ya a lo importante que es el tema de Mbappé, lo que dijo Pedrerol ayer, que fue precisamente que hoy hay cumbre, o por lo menos una reunión es lo que ha pedido Kylian Mbappé al Kelaifi. Decía la gacheta de los Sport que iba a haber una especie de anuncio público, cosas así, nada de eso, lo que va a haber es una reunión con el Kelaifi y ahí le va a pedir que escuche al Real Madrid, que al final el jugador ha sido muy elegante, ha sido muy sincero, siempre ha ido de frente, no ha querido estallar o hacer estallar ningún tipo de guerra con el PSG y que lo que toca ahora el PSG es cumplirse elegante y lógicamente dejar que el jugador cumpla sus sueños que es jugar en el Real Madrid. Así que lógicamente vamos a estar muy atentos a lo largo del día a ver qué sucede porque parece que esa reunión va a ser hoy. Así que ya estamos con el corazón a 3.000 y evidentemente yo lo notaba ayer en Instagram donde estabais mandándome mensajes que ya llega, que ya viene y efectivamente yo estoy ilusionadísimo porque creo que ya por fin llega el momento de la verdad y solo hay que esperar. Es una especie de cuenta atrás pero por la que tenemos que pasar. Así que todo lo que ocurra os lo informo. Os veo en el siguiente vídeo.